qué tal amigos muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días dependiendo donde usted se encuentre les habla el doctor bulfredo bello vamos a hablar sobre el kobe e información de interés para usted bienvenidos disculpen lo introspectivo no vemos apenas lo he podido avisar pero me parece importante transmitir también las buenas noticias no no todos son malas noticias bienvenidos como están por aquí tengo de 9 chico vi algo que salud como están ustedes bienvenidos laura rj maría rodríguez algunos me dicen no vaya al grano diga una vez lo que tiene que decir si a veces hay que hacerlo no rita quintero cjdt anamonagas katiusca eloisa marie de rodríguez gracias por estar gracias por compartir el abogado peralta y asociados también en alemania como está el calor en alemania doctor como está eso por allí un segundo acá hay que saludar exactamente hay tenemos aquí nuestra querida doctora geraldín sanguíno gracias doctora por estar nuestra asesora en nutrición que por cierto tengo que hacer algunas preguntas pero ya por ahí en otro en otro espacio en otro espacio tengo noticias para ustedes vamos a ya un segundo que estoy buscándoles algo aquí pero esta no es después se los paso saludos gracias melvana se unió saludos por compartir aquí son las 11 y 26 pm aquí son las 10 y 27 de la noche gracias por unirse gracias por estar vea saludos gracias por compartir a través del avioncito por supuesto que voy a hablar de la efectividad de las vacunas en las nuevas cepas en las nuevas y vamos a hablar de algunas de algunas cosillas que también me interesa que sepan bueno comencemos queridos amigos no demos más espacio saludos también a la gente de youtube a través de net noticias que estoy seguro que estarán por allí presentes seguro más adelante bueno queridos amigos los traigo esta noche aquí porque quiero hablarles de buenas noticias y malas noticias vamos a comenzar que quieren primero la buena o la mala vamos a empezar por las buenas vamos a empezar por las buenas la buena noticia es que ya se ya las vacunas de las cuales habíamos hablado antes que las vacunas basadas en nanopartículas están a punto ya de culminar la fase 3 y de salida al mercado esto es muy bueno la nova vax y tiene una efectividad bastante elevada sería un recurso más y es efectiva contra ciertas variantes que están también afectando muchísimo especialmente en los eeuu quiero hablarles también acerca de la bueno que definitivamente los israelíes han sacado un nuevo o están en ese proceso ya también de o están a punto por para que no se afecte esta transmisión para que no la no dan la oportunidad a los antivacunas los israelíes están a punto de sacar ya un medicamento que puede ser y que parece tiene toda la pinta de ser muy beneficioso porque va a detener el proceso No es que va a prevenir el COVID, sino que va a hacer el tratamiento para esto. No sé si con todas las cepas, no tengo más detalles, pero hemos hablado de este tipo de tratamiento en otros programas. No sabemos si es que va a servir para todas las cepas, pero sí parece que cuando el COVID esté instalado, el SARS-CoV-2 va a tener la posibilidad de ser tratado con esta medicación fabricada en Israel. Esas son dos grandes noticias que han salido hoy. De hecho, el embajador de Israel en Colombia dio unas importantísimas declaraciones al respecto, especialmente en una buena noticia para aquellos que están esperando otra cosa que no sea vacuna. Por supuesto, la vacuna es netamente preventiva. La gente tiene una inquietud muy grande y me han escrito hasta la saciedad para preguntarme si es que las vacunas ya no sirven contra algunas variantes, que si es que las vacunas no sirven porque hay unos picos o se están empezando a elevar algunas. En algunas poblaciones de países del primer mundo. Ha empezado a tener un aumento de casos en pacientes que reitero, no han sido vacunados. Yo quiero ser muy claro en esto. Ahí están las cifras. Yo no se las voy a poner aquí, pero lo voy a estar bombardeando constantemente a través de las historias, a través de las redes sociales. Muchos médicos las colocan. Yo no voy a hacer la excepción, pero la gente ve los gráficos, pero no los interpreta. Yo se los voy a contar un poco para que ustedes se tranquilicen. Si existen más casos en el primer mundo. Sí, es verdad. Ah, pero todos estaban vacunados, pero lo que no leen ustedes es que si hay un millón de casos o mejor dicho, si hay un millón de vacunados, ustedes no leen el porcentaje de esos vacunados que van al hospital. Ustedes no están leyendo el porcentaje de esos vacunados que se enferman. Eso es lo importante. Ese es el punto de comparación. Es decir, mientras que en Estados Unidos o usted puede comparar y decir, mira, hay 18 mil personas que han entrado a cuidados intensivos. Sí, hay 18 mil personas que han entrado a cuidados intensivos, pero cuántas estaban vacunadas de esas 18 mil personas? Cuántas estaban vacunadas de esas 18 mil personas? Entonces, cuando tú logras ver que los que están entrando a terapia intensiva son básicamente el 90 y escúchame bien 95, 98 por ciento de los no vacunados. La única conclusión, la única conclusión que usted puede sacar, si usted ve que entran 100 personas y de las cuales 98 son personas que no han sido vacunadas a terapia intensiva, yo creo que la conclusión es obvia, señores. Yo creo que la conclusión es obvia. Entonces, por allí ya usted puede ir concluyendo y desgranando. Oye, espérate, este entraron vacunados. Sí, sí entraron vacunados también a cuidados intensivos. Doctor, pero por qué pasa eso? Por qué entran personas vacunadas? Si no deberían estarse enfermando. Les hablamos que cada vacuna tiene una efectividad, que la vacuna tiene y esa efectividad incluye un escape. Deja como una puerta abierta a que puede entrar la enfermedad. Es la cifra que le dice el laboratorio y la cifra que le hemos dicho los médicos. Aquí no hay ningún engaño. Aquí está todo muy claro. Está todo muy escrito. Está todo muy estudiado. Se le ha puesto de en sus manos la cifra. Dicen, bueno, mire, de cada 100 personas que se van a vacunar con determinada vacuna, se van a contaminar este porcentaje. Es decir, señor, esto quiere decir que si usted se colocó, por ejemplo, la vacuna china, esa tiene en teoría una eficacia del 65 por ciento. Ah, vale. Eso quiere decir entonces que tengo un 35 por ciento de posibilidades de contaminarme. Sí, usted tendrá un 35 por ciento de posibilidades de contaminarse. Y por qué eso? Porque la eficacia de la vacuna es de un 65 por ciento. Ahora bien, doctor, y que estadísticamente esa vacuna, cómo se comporta en cuanto a la posibilidad de que me pueda agravar? Puedo morir? Sí, sí puedes morir, pero el porcentaje que tú tienes después de ser vacunado, de morir con respecto a los no vacunados es de un 1 por ciento a 2 por ciento en referencia a los no vacunados. Es decir, que de cada 100 personas que entran a la terapia intensiva, 98 son no vacunados. Y eso, señoras y señores, tiene que llamarle poderosamente la atención a cualquiera que esté en este momento analizando numeritos, así sea en el Reino Unido, en la Conchinchina, en Estados Unidos, en Colombia, donde sea que sean que estén entrando los vacunados. Y ahí es donde tiene que usted poner el ojo. Me conviene o no me conviene? Me interesa o no me interesa? Quiero pertenecer al grupo que está protegido o quiero correr el riesgo de tener un COVID que si bien es cierto puede evolucionar hacia una un proceso benigno. También es cierto que puede evolucionar hacia un grado leve, perdón, moderado a severo y que cuando pase a grado severo, si no tengo la vacuna, voy a tener 98 por ciento posibilidad de que no lo logre o perdón de entrar a cuidado intensivo. Disculpe, entrar a cuidado intensivo. Así que usted tiene, tiene que hacer ese cálculo. Después, otra cosa que usted tiene que hacer, querido amigo, y perdóname que se lo diga con tanta vehemencia, es ver el grupo etario que se está contaminando. Doctor, y qué importa le da? No me venga con esas discriminaciones ahora. Le da importa porque los las vacunas se colocaron en muchas poblaciones, en muchos países de acuerdo al grupo etario y el grupo etario. Cuando se que más se está contaminando es el grupo etario no vacunado. Por eso están entrando en pánico. Dice están empezando ahora con la machaca que hay que vacunar. Imagínense a la población joven. Sí, a la población joven, porque es la población joven la que no ha sido vacunada y la que en con mayor velocidad hace la replicación viral. De hecho, hay estudios que demuestran que las mutaciones que hay, las nuevas cepas, salen mayoritariamente de poblaciones jóvenes. Y esto tiene una explicación. La explicación es muy sencilla. Ellos padecen la enfermedad, tal vez con menor intensidad, pero son capaces de transmitir la enfermedad a Raimundo, a Raquel y todo aquel. Eso es una de las cosas que usted tiene que tener en cuenta. Cuando usted vea los números que les presentan los antivacunas, usted tiene que ver bien qué grupo etario es y haga siempre la comparación que les estoy diciendo. Ok, señor antivacunas, usted ya me dijo eso. Yo quiero ver entonces quiénes están entrando a terapia intensiva, quiénes están en cuidado intensivo. Si la conclusión es que los que están en cuidado intensivo son iguales, los vacunados, no vacunados, entonces no se ponga ninguna vacuna. Pero eso no es lo que usted va a encontrar. Usted va a encontrar que el 98 por ciento de los no vacunados, que eso me hace feliz en lo absoluto. No me hace feliz, no me complace, no tengo absolutamente nada de qué enorgullecerme. Estoy profundamente afectado porque especialmente en países desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos, el 30 por ciento de las personas en Estados Unidos no quiere vacunarse. ¿Y por qué no se quiere vacunar? Ah, bueno, porque existen médicos irresponsables, personas irresponsables o peor aún, personas que no tienen absolutamente nada que ver con la medicina, que se ponen de influencia, de decir negacionistas, que acaban con los movimientos. Además, que están al lado de la ciencia, son incapaces, tienen la mezquindad del ego tan grande que son incapaces de ver y decirles a la gente, mira, sí, señores, la gente que se está vacunando, se está salvando. Son mezquinos. Ese ego, además, criminal, que no lo justifico en un médico. No lo puedo justificar. Discúlpenme. Discúlpenme. No lo puedo justificar. Bajo ningún aspecto lo puedo justificar. Porque es un ego mezquino. O sea, negar, negarle a la gente, especialmente, les estoy diciendo, 30 por ciento de la población de Estados Unidos, un país que tiene, además, toda la disponibilidad de vacunas, que sabe perfectamente bien lo que les estoy diciendo y se los estoy diciendo hasta la saciedad, carajo, para que se lo graben. 98 por ciento de la gente que entra en cuidado intensivo son gente no vacunada. Ah, que se pueden morir los vacunados. Sí se pueden morir los vacunados, pero vea el porcentaje. Yo quiero que usted vea el porcentaje y lo vea, además, en todas las poblaciones. Porque con el titular dice fulano estaba vacunado, tenía las dos dosis y se murió. Pero, caramba, sácame entonces la lista enorme, lamentable, pero enorme, de personas que no se vacunaron y que se murieron, lamentablemente. Sácala, por favor. No, 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 no. Sácala. Eso es lo que yo les digo. Bueno, ahorita te respondo eso, vea. Seguimos adelante. Yo le recomiendo a usted que si tienen la oportunidad, hágalo, vacúnese. No estoy mandando a la gente a vacunarse con la vacuna cubana porque no conozco la vacuna cubana. Lamento la situación de mi país, Venezuela. Lamento. Lamento que no conocer la vacuna. Lamento no conocer la efectividad de esa vacuna. Lo lamento. No puedo hablar ni para un lado ni para el otro porque no la conozco. Voy a la parte dos de las buenas noticias. Tratamientos que están saliendo ahora. Repito, el embajador de Israel en Colombia. Habló. Déjame responderle a DFA. Lo que me inquieta es la eficacia de la vacuna china. Vacuna china. Vacuna china ha sido efectiva contra las variantes que corresponden en Latinoamérica. Especialmente en Brasil se hizo un estudio con más de 27 mil personas con resultados extraordinarios. Y Brasil es gente seria. En sus estudios es gente seria. Esas no son gente que se anda con vericuetos. Ni andan contra calerías ni falseando datos. Brasil, vacuna china, Sinopharm. Y yo no soy defensor ni vendedor ni nada de eso de vacunas. Efectiva la vacuna contra algunas, con la mayoría de las variantes que estaban allí en ese país. Que no tiene la eficacia que tienen otras vacunas. Es cierto, también es cierto. Se les explicó, se les explica que tales vacunas tienen este porcentaje. Y se les ha explicado, y aquí voy con todo, y perdónenme que se los diga, que en la mayor, que mientras más personas, y por eso es que los antivacunas andan diciendo, ahora andan con el invento de las variantes que no existen. Las variantes no solamente es que existen. Ahí es donde se ve la mezquindad. Y que lo diga un médico, de verdad me da vergüenza, es un bochorno para la medicina, que un médico diga una vaina como esa. Que no existe una variante. De verdad que es un bochorno para la medicina. Pero lo que tengo que decirle a usted, en este sentido, es que cada vacuna es posible que tenga un escape inmunológico. Y ese escape inmunológico va a depender de muchas cosas, incluso de su organismo, porque si es un tipo que es inmunosoprimido, una persona que tiene diabetes tipo 2 y jamás se cuidó, una persona que tiene o que está en un tratamiento con quimioterapia, un proceso de con un proceso de HIV en donde tiene los los la inmuno está activo en ese momento. Puede ser susceptible a que la vacuna no funcione si una persona que tenga una enfermedad autoinmune, que está recibiendo cortico esteroide, cortico esteroide, va a impedir que se produzcan los anticuerpos que usted necesita. A eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿qué hago yo inteligentemente? Dame acá la que tú tienes allí. Me la pongo. Voy a evitar, voy a conservar. A señores que tienen vacunas, incluyéndome, pónganse todas, vístanse, disfrácense de condón. Este no es el momento. Usted le confía la salud a su médico o a un político, a su médico o a un influencer, a su médico o a quién. Usted se lo confía a la gente que sabe de medicina. Hágame el favor. Yo no me he visto. Yo no, yo no, yo no he sido capaz jamás de meterme a discutir cosas de derecho con un abogado, porque me imagino que el abogado tiene ese conocimiento. No me imagino yo hablando de ingeniería con el señor que se encargó de la torre que lamentablemente se hundieron en Miami Beach y objetándole lo que los ingenieros dicen allí. No me lo imagino. Sin embargo, acá tenemos gente objetando, no, no, bueno, a mí me parece. Gente que no sabe la diferencia entre un virus, un parásito, una bucaracha. Vemos gente que no tiene la menor idea de lo que es la diferencia entre una bucaracha, un parásito, un virus, una, la da igual, toda esa vaina. Entonces dicen, bueno, a mí me da la impresión que esa vacuna ha sido como muy rápida. Esa vacuna ha sido demasiado rápida. No, 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 no. Y además magnetiza porque el grafeno. En tu fucking vida, en tu vida, has oído hablar del grafeno. Y ahora quieres hablar, entonces, y se ponen además con una pose, una cuestión y confunden a todo el mundo. Una persona, una persona que no se ponga una vacuna y que entra en cuidado intensivo y se muere, es culpa suya. Porque usted lo convenció. Usted lo convenció. Así que no me vengan con cosas. Y si usted es médico, peor. Ah, no, lo vamos a llevar a todos los médicos al juicio, a Nuremberg. No les hago la seña con el dedo. Porque de verdad no quiero que vayan a cortar la transmisión. Pero se merecen la seña con el dedo. Se las estoy haciendo. Llévenos a donde quieran llevarnos. No, le vamos a hacer el juicio a Nuremberg. Porque ustedes están recomendando una terapia génica experimental. No saben ni lo que están diciendo. No tienen ni idea. Ellos divagan. Yo, déjame ver qué dice este. A ver, a ver qué dice allí. No, déjame copiarme la cuestión. Bueno, es que de verdad, de verdad, de verdad, son tan mezquinos ustedes que son incapaces de reconocer las cifras, chicos. Tan mezquinos son. O sea, tu ego vale más que la vida de los demás. Déjame entenderlo, pues, para más o menos formarme una idea. O sea, tu ego vale más. Tú, médico que me estás oyendo, antivacuna. Tu ego vale más que la persona que estás jadeando ahorita. Que la persona que está luchando por mantener al menos su espíritu pegada a la carne. Tu ego vale más. Porque tú eres incapaz de reconocer la cifra que están a nivel mundial. Y entonces sacas. No, mira, sabes que sabes que están dando 40 casos de miocarditis. No se ponga la vacuna Pfizer. Cuidado. Pero eres incapaz de decir. Se han colocado mil y pico millones de dosis. Eso sí no lo dices. Eso sí no lo dices. Y entonces me sacas los trabajos de esta doctora argentina. Que empieza a, que manda a la gente a tomar lejía. Que manda a la gente a tomar cloro. Yo no entiendo cómo los médicos argentinos se han calado esa vaina. De verdad. Yo no entiendo cómo se han calado. Tomen cloro. Y hasta un niño se murió por estarle mandando a tomar cloro. Para que tengan una idea. Entonces tengo, entonces el ego, los egos son tan grandes así. Chicos, si una terapia no sirve, no sirve. Si aquí hay un trabajo que demuestra tal vacuna no sirve y no sirve y se acabó. Esto no es cuestión de egos. Esto es cuestión de salvar vidas y rápido y evitar que ese maléfico virus se reproduzca de forma tal que haga nuevas variantes. Esas que a ustedes les está preocupando y les está preocupando a los que no tienen acceso a vacunas. Los puedo justificar. Hay razones políticas, económicas. Están en el país equivocado o están en el sistema equivocado o lo que sea. Pero chicos, la cubana no lo sé, no lo sé, no lo sé. No tengo información sobre eso. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer los médicos? Plegarnos a los antivacunas. Decirle a la gente, hey, espérate, es mentira. No se salva el 98% de las personas que entran a cuidado intensivo. Voy a fijarme solamente en que se mueren dos de los vacunados. Repito, antivacunas para que lo saques y lo pongas allí. De 100 personas, sí se van a morir dos con vacuna. Pero en cambio, si ponemos al revés, 98 van a ser los no vacunados. Te lo estoy poniendo al revés. Para que lo entiendan mejor. Y discúlpenme si estoy un poco molesto, sí lo estoy. Porque es que esto tiene que ver, esto tiene que ver con la mezquindad de algunos colegas que no entienden o que han tomado esto como si fuese, como si fuese un partido político, como si fuese una posición, como si fuera un partido de fútbol. Estamos hablando de una pandemia. Estamos hablando de algo que está, yo he visto, ya estoy cansado de recibir notas de personas que se han muerto. De dar pésames todos los días, de ver pacientes que se mueren. Todos esos médicos que están ahí no han visto un paciente en su vida, yo creo. Todos son el biólogo molecular, el biólogo. Carajo, son. Bueno, yo me imagino que en su vida han palpado un abdomen. En su vida han entrado a un quirófano. En su vida han entrado a una terapia intensiva. En su vida han secuestrado un estetoscopio. No saben distinguir un ruido cardíaco de un ruido abdominal. No lo saben, no son médicos clínicos, chicos. No son médicos clínicos. ¿Cómo quieren que se lo diga? Hay una diferencia, para que ustedes lo sepan, queridos amigos, entre un médico clínico y un médico teórico. Un médico clínico, chicos, es una persona que está metido dentro de la candela, que está todo el tiempo escuchando, pidiendo análisis, haciéndose biología. ¿Cuándo te comenzaron los síntomas? Para ver, es un médico clínico, es un médico que le estornudan encima, es un médico que se contamina. Es un médico que es capaz, que posiblemente muere. Es un médico clínico. Ah, pero cuando yo estoy metido en un laboratorio, o viendo, qué sé yo, cualquier otra cosa, por mí puede pasar, yo puedo curar, bueno, la cura de, no sé, de lo que sea. Y entonces, ahora, ustedes tienen una cuota de responsabilidad. Y los medios de comunicación también tienen una cuota de responsabilidad, porque los medios de comunicación destacan. 40 personas han muerto de miocarditis con las vacunas RNA. Se mueren vacunados con RNA, es decir, la cura Pfizer y Moderna. Se cuestiona la... En serio. Entonces, ponme la cifra completa. Está bien, quieres poner, pero pon la cifra completa. Eso es periodismo, especialmente ahora. Especialmente ahora. Luego de padecer COVID, ¿cuándo se puede colocar la vacuna? Después de cuatro semanas en adelante, ocho semanas, no te preocupes, vas a tener anticuerpos suficientes. Puedes esperar. Muchos médicos clínicos han fallecido en Venezuela y siguen muriendo. Así es, querido amigo. Lamentablemente. Lamentablemente. Entre ellos, un familiar muy querido murió hace poco. Y tal vez sea por eso que siento esto que estoy sintiendo. Y ustedes me disculpan esta indignación que tengo con los médicos negacionistas, mezquinos y antivacunas. Es posible. Es posible que sea eso. Pero no pierdo la objetividad. No la he perdido. Ni la voy a perder. Me fijo en los números, en las investigaciones, en las fuentes. Y por supuesto, en donde más me fijo. En mis colegas. En los colegas que están ahí. En mi observación. En años de estudio. Años. En eso es que me fío. Y por eso les digo y con toda y además lo digo con toda determinación. No bajen la guardia porque esto no se ha terminado. No me importa donde usted se encuentre. Si usted está en la conchinchina y en la conchinchina le dice no te puede relajar. No te relajes. Porque político no sabe de medicina. No te relajes. En Colombia están vacunando, pero las cifras de muertes son alarmantes. Ya lo ves. Cuando veas la cifra en Colombia, que Colombia sé que son las cifras alarmantes. Ve el tipo de vacuna que están usando. Ve cómo es el comportamiento social de los colombianos. Porque eso también lo hemos visto en Chile y lo hemos visto en Colombia. Cuando se vacunan, se sienten invulnerables. Se quitan la cuestión. Toman de la misma botella, toman de la misma cuestión, siguen con las celebraciones sociales, creen que están inmunes en la segunda dosis o en la primera dosis, si es la monodosis, inmediatamente no respetan los tiempos. Es decir, hay un problema también de disciplina y aparte de utilizar mucha vacuna china, que tiene un escape inmunológico de un 40, de un 40, un 35 por ciento. Es importante esos detallitos. Ahora, eso sí, cuando vean la cifra, por favor, por favor y recontra, por favor, revisen cuántas personas han entrado a cuidados intensivos y yo quiero saber cuántas y quiero que me digan, además de esas personas que entraron en cuidados intensivos, cuántas estaban vacunados ya a ver para que ustedes se lleven entonces la gran sorpresa. Eso es lo que yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Budapest quitaron las medidas. Usted no le haga caso a políticos. Usted quitaron las medidas. Bueno, chévere, qué bueno, qué bueno. Este yo, usted, quítenlas, si quieren, si alguien viene sin tapabocas, me voy por acá, yo por la derecha, viene por la izquierda, por la derecha, si viene por la derecha, por la izquierda. No sé si me perdí esa parte porque se me cayó la señal. Mi pregunta es cómo están las cifras en jóvenes entre 10 y 16 años. Bueno, depende de la población. Lo que dije al comienzo es que la mayoría de los que se están infectando son personas jóvenes porque son los que no están vacunados. Y si no me creen, vean las cifras del Reino Unido y vean lo que está pasando en Estados Unidos. Y si no creen acerca de las variantes, vean ustedes lo que es la variante californiana y lo que es la variante delta, que es la variante hindú. Porque pasa que le han quitado el nombre de los países para no estigmatizar. Y vean entonces con qué capacidad, o sea, lo pegostosa que resultan estas variantes. Ah, que no son más graves. Puede ser que no sean más graves. En el Alba Caracas había en full vacuna. Bueno, queridos amigos, buenas y malas noticias. Buenas noticias para resumir, para los que recién entraron, para los que no saben de qué iba todo esto, toda esta suerte de información regaño. Esto va a lo siguiente. La vacuna china que se coloca en Latinoamérica sigue siendo efectiva para muchas variantes. Y ha detenido, ha tenido una muy buena eficacia a pesar de. La variante delta nos sigue preocupando. Sí, es más, más letal. Aún faltan estudios por comprobar. Tiene un escape inmunológico mayor en cierta medida. Pero se ve la diferencia de cuidados intensivos, doctor. Sí. ¿Quiénes mueren más vacunados o no vacunados? Los no vacunados mueren 98 a 2. By far. By far. Yo creo que con esta información ya ustedes se llevan lo más importante. Me puedo morir si no, si estoy vacunado con las dos dosis de la vacuna más arrecha que yo considere la más, la más potente, la que me hayan dicho que es la mejor. Sí, sí puedes morir. Entonces me debo cuidar. Sí, te debes cuidar. Entonces es tiempo de hacer reuniones sociales. No, no es tiempo de hacer reuniones sociales. Es tiempo de andar por la calle sin mascarilla. Yo andaría con mascarilla. Hay sitios aquí, aquí en España que ya están reculando, ya están empezando a recoger lo que lanzaron. No, no, espérate, ya va, espérate. No, como que no. Porque los casos se disparan. Ah, la vacuna no sirve porque te contagiaste. No, la vacuna tiene un escape inmunológico. O sea, les ha dicho escape inmunológico es igual a la parte que no te, o sea, cuando la vacuna no es capaz de detener la infección. Y si hay muchos contagios, verás muchos espacios, muchos escapes inmunológicos. Se te habló de los porcentajes. Mire, si usted quiere verlo de otra manera, si usted quiere verlo de otra manera, usted se coloca cinturón de seguridad. Usted se lo coloca, bueno, primero porque es de ley. Supongamos que no sea de ley. El cinturón de seguridad no es garantía de que usted no va a morir. Entonces, bajo el criterio de los no vacunados, no use cinturón de seguridad porque el 90% evita lesiones graves, pero hay un 10% que sí le da lesiones graves. Usted en qué se fija, en el 90% que evita lesiones graves o en el 10%? Oye, yo me imagino que usted estará contestando al 90%, doctor, lógico, porque aquí todos somos pensantes. Pues parece que hay gente que no piensa, chicos. Hay gente que no está pensando. Hay gente que empieza a creer en unas teorías conspiranoides, además, ridículas, además, les queda ridículo, les queda mal, les queda de verdad, de verdad, no les queda bien. Ustedes, por favor, graben lo que sean de esa naturaleza, por favor, tómense el trabajo de hacer una grabación. Agarren su teléfono y háganse una grabación y escuchen, escuchen lo que están diciendo. Digo, de verdad que lo que estoy diciendo es tamaña ridiculez. Mejor me quedo callado, callado me veo más bonito. Dios mío, y ustedes me disculpan, pero es que no entiendo ya cómo hay gente todavía que yo considero más o menos ya, porque ya uno les va perdiendo un poco hasta el respeto. Digo, discúlpenme. Dice, bueno, ya va, yo antes respetaba a esta gente, pero cómo a esta gente se le ocurre decir esa barbaridad. Bueno, el resto se lo doy a ustedes de tarea. Yo los quiero mucho, me preocupo por ustedes, porque en su responsabilidad, en el hecho de que usted no se contamine, su familia no se contamine, que usted respire, que usted no se muera, que usted no sea capaz de replicar ese virus, en esa misma medida está la seguridad mía y la de mi familia. Entonces, esto no es un problema individual, es un problema colectivo y como es un problema colectivo, a mí me preocupa usted y como me preocupa usted, yo tengo que aplicarle a usted lo mismo que le aplicaría a mi familia, lo mismo que le aplico a la gente que quiero, a mis amigos más cercanos y como los médicos. Damos el ejemplo, todos los médicos eminentes, no eminentes y que yo conozco al menos se han vacunado, por algo se han vacunado estos señores. Por algo, por algo, por algo, señores, por algo se han vacunado. Yo lo lamento, lamento que en mi país existan en las redes sociales, médicos todavía en eso, esos movimientos, que no sé qué, no sé qué más, y somos los, todo esto, y ya verán, y eso, una terapia génica. De verdad. Me pusieron en España a AstraZeneca, pero no pude ponerme la segunda dosis por motivo de vuelo de regreso. ¿Cuál vacuna me puedo poner aquí, ya que no era AstraZeneca? Bueno, imagínate, una Pfizer o una Moderna. Sorry. Presidentes también. Bueno, presidentes, reyes, el Dalai Lama, si quieren ponerlo de otra manera. Ah, pero no, esos son los pendejos, esos son los pendejos, esos no saben nada. Lo que sabemos somos nosotros. Nosotros tenemos el conocimiento exacto de que eso es una terapia génica, somos los salvadores. Nosotros somos los que saben, esos son unos pendejos que no saben nada, son reyes, pero eso no cuenta. Uf, por favor, por favor, por favor. Bueno, queridos amigos, ya saben, buenas noticias, los israelitas están haciendo esa labor titánica también de sacar ese medicamento. Ojalá lo saquen rápido, ojalá lo tengamos en las manos, ojalá lo podamos disponer, que pueda ser una alternativa. Con respecto a la ivermectina, tengo un programa pendiente, lo haré, lo haré. Ese, lo prometo que lo haré. Mañana voy a tener un programazo porque tengo un invitado muy especial. Es un psicólogo español. Y vamos a hablar de la rabia y de la tristeza. Tu rabia. Y yo voy a tener que trabajar esta rabia con mañana, mañana en el programa cuando lo esté entrevistando, al psicólogo clínico Oriol Tarrago Costa. Estaré con él y le hablaré de la rabia y de la tristeza. Tristeza que sentimos todos por la cantidad de deudos que hay, la cantidad de personas que han partido gracias a esta pandemia. Rabia que tenemos todos por la cantidad de frustración que genera no poder salir de ella. Y bueno, y por muchas cuestiones personales que usted tendrá, y usted sabrá. Usted sabrá. Pero mañana, los espero 18 horas 30 horas de España, 12 horas 30 horas de Venezuela. Hagan la matemática allí, los que quieran estar, serán bienvenidos. Y no vamos a rifar nada, como hicieron las hermanas venezolanas allí. Esto es un chiste interno. Solamente los que sean de Venezuela van a entender eso. No vamos a rifar absolutamente nada. Pero, por supuesto, le haremos una muy buena instrucción para que se libere, se despoje de esa rabia y de esa tristeza en la medida de lo posible. Oriol es muy bueno. Es una persona muy válida, como dicen aquí. Y estoy seguro que se lo van a gozar ese programa mañana. De acuerdo. Hasta mañana, querido amigo. Bendiciones a todos. Y me disculpan el regaño. El regaño. Saludos, doctores. Saludos, los colegas. Un abrazo a todos. Se les quiere y muchas bendiciones. Gracias.